No estoy exagerando, hoy les traigo a una Bamboo X1C Killer, esta es la Eligo Centauri Carbon. Ojo, no estoy diciendo esto a la ligera, Eligo me dijo, oye, te mandemos la Centauri Carbon para que la pruebes y nos des tu review honesta. No te vamos a pagar, si no te funciona nos dices y le dices a tu público, sabemos que has sido usuario de una Bamboo X1C, que es la más nice de Bamboo, entonces queremos que la compares. Al principio dije, pues es muy buena, yo estaba escéptico, incluso me enviaron la Centauri Carbon antes de que saliera, de hecho hoy, 17 de febrero del 2025, es el día que la están lanzando. Yo la recibí hace un mes más o menos, así que acompáñenme porque creo que esto de las impresoras de calidad, que imprimen súper rápido y súper bien, está evolucionando y además el precio está bajando increíblemente. Bien, primero les voy a hablar de mi experiencia y cómo es que la utilicé, después vamos a compararla o comparar las características. Por sus características, la competencia directa literalmente es la Bamboo X1C, no la P1P, al final les voy a explicar por qué. Pero bueno, en cuanto a la experiencia, el empaque creo que es importante, la caja se siente de buena calidad. Ustedes saben, son esas cajas un poco más gruesas, tienen estos orificios con plástico para que no se rompa la caja. Al abrirla, también viene muy bien protegida, tiene una bolsa de la cual puedes jalarla para simplemente sacarla. Sacas todo el contenido que hay dentro de la impresora, que son un par de cajas con la pantalla y herramientas. Y uno de los detalles importantes es que, por ejemplo, ponerla a funcionar, la sacas de la caja, conectas la pantalla, de la misma forma que lo haces con la X1C, y debes de quitar algunos tornillos para que la cama se pueda mover. Todo hasta ahí es igual y, de hecho, cuando la enciendes, porque solamente sacas todo eso, conectas la pantalla, que de hecho el conector está muy bien hecho, me gusta, no hay falla con él. En otras impresoras el conector son de esos muy sensibles que no te puedes equivocar porque si lo dañas ya no va a entrar. Y cuando la enciendes, te avisa que debes de quitar esos tornillos. Hace su autotest y su calibración tarda alrededor de unos 20 minutos. Y lo que hace es autonivelado, autoseta offset, la separación que hay entre la boquilla y la cama. Hace una calibración de las vibraciones del lugar en donde la pusiste para contrarrestar esas resonancias que pueda haber dependiendo la mesa que estás utilizando. Y también hace una calibración de pressure advance, que es la cantidad de filamento que deja salir al desacelerarse y volver a acelerar. Una de las cosas que me encanta de esta impresora es que para meter el filamento, que por cierto tiene carga lateral, solamente debemos de pasar el filamento por el sensor, empujarlo hasta el fondo y en la pantalla decirle que queremos cargar filamento. No hay que buscar o girar el filamento, simplemente lo toma y lo ingresa. Y al sacarlo también es muy sencillo, tiene una cuchilla que corta el filamento automáticamente y te avisa en la pantalla cuando ya puedes retirar el filamento. Así que no tienes que sacar el tubo, no hay que apretar ninguna palanca, solamente es meter y sacar y se acabó. Así que lo primero que quise imprimir, como ustedes saben en el mundo de las impresoras, una pieza muy importante para ver que también trabajan haciendo voladizos y superficies, es el tradicional Benchy. Así que puse a imprimir uno y todo falló. Sí, 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 no podía salir todo tan bien. Por alguna razón la distancia Z de mi impresora estaba quedando unos 5 o 3 milímetros arriba de la cama. Contacté a Eligo para preguntarles por qué pasaba esto y en estas impresoras de review que enviaron, la carcasa en donde se desecha el filamento, en donde se limpia, a veces pega con la cama y eso afecta al nivelado en Z. Así que solamente acomodé bien esa caja, fue lo que ellos me sugirieron, volví a realizar la calibración y empezó a funcionar. Me aseguraron que ese problema estaba solucionado en todas las demás impresoras y que solamente estaba en algunas de estas de prueba. Yo les dije, les voy a contar todo lo que me pasó y me pasó, o sea, como que me decepcionó. Me respondieron muy rápido, simplemente empujé la caja y ya pude imprimir. Esta primera impresión está hecha con PLA y vean nada más, es una impresión sumamente limpia, sumamente bonita, sumamente rápida. Tenemos las mismas características que la X1. La Centauri Carbon imprime a 500 milímetros por segundo, 32 milímetros cúbicos por segundo de extrusión de filamento, 256 por 256 por 256 milímetros de área de impresión. Y ahorita les sigo platicando las características porque quise hacer algo un poco más complejo, así que cambié el filamento y le metí PETG. Ahora, quería hacer una prueba de velocidad, así que puse a imprimir al mismo tiempo la Centauri Carbon y la X1 con unos engranes planetarios que voy a utilizar para un proyecto más adelante. Quiero que vean nada más esta maravilla. Fíjense, tiempo de impresión, 3.47 minutos. Ahí tenemos las piezas. De hecho, acabo de llegar al estudio, déjenme prendo las luces. Ahí están mis piezas impresas. Y ahora, vamos para acá. No vamos a cortar la toma. Tenemos aquí la bambú. 3.46 minutos. Y ahí tenemos las piezas. Vamos a revisarlas bien, pero... ¡Guau! Creo que esto funciona muy bien. Me gusta. Bien, muy bien, muy bien. Ya está armado. De hecho, tengo armados dos. Este es el impreso con la Centauri Carbon y este es el impreso con la bambú. Y este, obviamente, está impreso con la Centauri. Pero la verdad es que puedo ver, o sea, por ejemplo, aquí en la Centauri, ahí está como error ahí del slicer. Y en la bambú, vean estos soportes, como cambiaron. Detalles así. Acá hice, por ejemplo, las capas superiores planchadas con la bambú. Y en la Centauri no le puse capas planchadas. Por eso es que brillan más. Pero, pues, pueden ver el mismo tiempo, misma velocidad, los engranes de carbón. Utilicé el central, que es este, en este motor. Así que vamos a encenderlo. Aquí hice un arreglo con controladores. Ya le cargué el firmware al Arduino. Así que vamos a darle energía al Arduino. Y después vamos a darle energía al controlador. Disculpen ustedes, ahora tengo una mano. Así que ahí está. Este es un reductor para aumentar el torque. Disminuye la velocidad. Vean cómo está girando ahí muy, muy rápido. Pero esto aquí arriba tiene muchísima fuerza. Y está funcionando muy, muy bien. Ese es el que acabo de armar, que ahorita me vieron ustedes armar. Y este de acá. Es otro que yo ya había armado. Esto lo voy a utilizar para hacer unos brazos. Ya verán después. Pero, o sea, chulaba esta máquina. Estoy impresionado. Y vean, están funcionando mis motores reductores. Que aparte también los imprimí en resina. Para ver qué tal funcionan. Pero eso ya será otro tema. Así que, ¿ustedes qué opinan? O sea, estas cosas, vean nada más. Vean nada más ese detalle. Wow. O sea... Aprovechando, quise imprimir otros engranes. Pero quería poner a prueba la Carbon Centauri. Imprimiendo con filamento de fibra de carbono. Ese filamento es muy especial. Porque requerimos que la boquilla se caliente hasta 310 grados. Y la cama que llegue a 110 grados. Así que para muchas impresoras eso es difícil. Incluso, por ejemplo, para la Bamboo P1P. Hay que hacerle modificaciones. Y es por eso que esta no se compara a la P1P. Además de que tiene carcasa. Toda es metálica. Y la puerta es de cristal. Podemos regular la temperatura interna. Porque tiene un ventilador y un filtro de carbón. De hecho, este hotend llega a 320 grados. Así que puse a imprimir estos engranes. Y vean nada más. Ya le encontré un nuevo lugar a la Heligo. Pero lo más importante es. Fíjense. Tengo aquí un secador de filamento. Porque estoy utilizando este filamento que es de fibra de carbono. Ok. Este es un filamento de Bamboo. Y es un filamento muy difícil de trabajar. Porque hay que secarlo. Lo estuve secando por 12 horas aquí con esto. Esta es una cosa que necesitan ustedes. Es lo único que le faltaría, digo yo, a la Heligo. Porque bueno. La Bamboo tiene el AMS. Que te ayuda a mantener todo seco. Este material de todas formas hay que secarlo aparte. O sea, necesitamos un secador para cualquiera de las dos impresoras. Pero quería ver que también imprimía la Centauri Carbon. Así que ya terminó. Son los engranes de los motores que estoy haciendo. Entonces se tardó 25 minutos 52 segundos. La temperatura de la cama y todo lo alcanzó muy bien. De la cámara. Entonces vamos a abrir esto. Porque quiero que ustedes vean. Y de hecho tengo aquí mi lámpara. Para ver cómo quedaron esos engranes. Que están impresos en fibra de carbón. Wow. Creo que quedó bien. Me encantó que para calentarse no se tardó nada. La boquilla tampoco. Y vamos a explorar esos engranes. Vamos a sacarlos. Vean nada más. Estos engranes impresos en fibra de carbón. Es un material muy complejo. Y creo que lo hizo muy bien. Vean esa definición que hay en las capas. O sea, para que los engranes queden así. Está muy buena. Estoy encantado con mis engranes. Todo esto sale bastante sencillo. Tiene aquí algunas cosillas. Pero es algo normal con este material. Igual le pasaba a la bambú. Así que estoy impresionado. Además imprimí esto. Porque estos son los que más tienen a romperse. No tanto las piezas grandes de estos servos que estoy armando. No sé. ¿Ustedes qué piensan? A mí me está gustando mucho. Creo que imprime muy bonito. Yo no sé ustedes. O sea, yo no les estoy vendiendo esto. Comprense lo que ustedes quieran. Solamente estoy impresionado en cómo hay empresas que han logrado alcanzar esa calidad. Sí, con algunos detalles como lo que me pasó por el nivelado. Pero de ahí en fuera, creo que la calidad de la impresión, las velocidades, las capacidades, el tiempo, todo, están wow. Ahora, ahorita en este momento, mientras estoy grabando este video, acabo de descubrir que esta impresora cuesta 300 dólares. Hay una versión sin los paneles laterales que cuesta 199 y la cama se calienta, creo que solamente hasta 100 grados. Pero creo que una impresora que hace lo mismo que la bambú, que cuesta 300 dólares, es algo que tienen que pensar. Vean videos, estudien, analicen. Yo estoy muy impresionado. Para utilizarla, el Higo nos da un slicer que está basado en Orca Slicer, así como el bambú, así como el slicer de bambú, que igual está basado en Orca. Y podemos utilizar Orca o ese slicer de Ligo, así que no le veo ningún problema. Nos podemos conectar vía Wi-Fi a ella, enviarle las impresoras. El sistema de consulta y monitoreo de la impresora es bastante sencillo, pero hace lo que promete. Lo único que le falta, pero creo que le pueden actualizar más adelante, es que desde la computadora podamos descargar los timelapses que podemos hacer con la impresora. Porque para descargarlos hay que meterle una memoria y copiarlos en el sistema. De ahí en fuera, es la única queja que tengo, no hay un sistema de monitoreo o de impresión a través de internet. La verdad es que es algo que muy rara vez utilizo en las bambú. Y aquí en el estudio tengo cámaras de internet con las que monitoreo a final de cuentas todo. Entonces, una de las pruebas que quería hacerle es, ustedes saben, imprimir varias piezas al mismo tiempo puede resultar catastrófico porque el cabezal puede llegar a golpearlas, zafarse y que todo falle. Así que me imprimí una pulsera que tenía, creo que son 15 o 16 piezas. Todo esto está hecho en PETG. Y vean nada más, no se despegó, no hubo ningún problema. La cama está hecha PEI. Tenemos dos caras, una específicamente para PLA y otra multimaterial en el cual también podemos utilizar PLA. También incluye un pegamento en barra, así como en las bambú. Yo trato de no utilizarlo, pero siempre que imprimo muchas piezas, sí le pongo pegamento de barra. Pero aún así creo que lo hizo muy bien, quedó muy bien los detalles. O sea, ya con los engranes funcionando. ¡Wow! Ahora, una de las pruebas más grandes e importantes para mí es imprimir en el aire. Ustedes saben que existen esta clase de impresiones en donde una parte de esta impresión queda suspendida por los hilos que produce la impresora. Para poder lograr hacer esto, nuestra impresora debe de estar muy bien calibrada y a algunas se les dificulta. Quise hacer la prueba comparando la bambú con la Heligo Carbon y este fue el resultado. Ok, se borró la información de la pantalla. Se fue la luz, pero ahí está. Vamos a zafar esto. No se rompió ni una sola cuerda. Dame un segundo. Ya está afuera. Esta es una base para un reloj. Y bueno, el filamento es de colores. Ahí está. Ahora, todo hecho con nuestra Heligo. Y ahora vénganse para acá porque... Aquí también. El tiempo fue más o menos del mismo, una hora cuarenta. Que en eso está increíble. O sea, se tarda exactamente lo mismo. Déjenme zafar esto. Ahora sí, aquí está el negro. Aquí está el verde. El negro está un poquito mejor estirado, pero también si se fijan están un poco colgados. Y en este, pues también. Ahora sí que no lo sé. Creo que en este slicer, fíjense lo que pasó. Está haciendo un solo hilo. Pero en este otro slicer, me hizo dos pasadas. Esa es una configuración del slicer. Ahora, lo que me sorprende es que haya hecho esas dos pasadas. Y bueno, estas impresiones suelen ser complejas en muchas impresoras. Estas no salen bien. Entonces, tienen que estar muy bien calibradas. Así que, no sé. Creo que ambas están bien. ¿Ustedes qué opinan? Digo, las hubiera hecho del mismo color, pero no tenía PLA. Vean eso, ese interior. De hecho, hasta tiene los mismos defectos. Incluso la capa superior. Vean esa capa superior. De la Heligo. Y vean esta. Cómo tiene ahí algunos detalles mínimos. Tal vez sean por el uso excesivo que tiene esa carbón. Pero, vean la Heligo. Qué bonita superficie. Y algo importante es, en las dos estamos utilizando prácticamente toda la cama. Y se está adhiriendo. Muy bien. Yo en la bambú utilizo, pues, la cama fría. Y en la carbón, pues, estoy utilizando el lado para el PLA. Que también nos sirve para TPU, ABS, PETG, fibra de carbono. Y vamos a voltear esto porque, de este otro lado, está optimizado para PLA. Para que se adhiera mejor y, pues, tal vez no necesitemos pegamento. Así que, para resumir con esta prueba rápida de la Centauri Carbon. Personalmente, puedo decirles que por 300 dólares vale la pena. Es decir, podemos imprimir materiales complejos. Fibra de carbono, policarbonato, PETG. Tenemos carcasa. Tenemos un ventilador que regula la temperatura interior. Tenemos un filtro de carbón. Las mismas características que tenemos en la X1. Las mismas características que tenemos en la X1 Carbon. Las tenemos en la Heligo Centauri Carbon. Tenemos también la opción de cambio rápido de boquillas. Y ustedes me dirán, oye, pero no imprime a color. Bueno, técnicamente, la Bamboo X1C tampoco imprime a color. Necesita del AMS, que es el controlador de filamentos. Pero siendo muy honesto, y muchos otros creadores de contenido que imprimen en 3D, no me dejarán mentir. Imprimir a colores con una sola boquilla no es eficiente, no es barato y no es rentable. Las piezas resultan ser muy costosas al imprimir a color. El AMS yo lo utilizo porque me da flojera cargar el filamento. El mismo filamento para una impresión grande. Pero de ahí en fuera es lo único. Nos estamos enfocando en lo que puede hacer la impresora. Y en ese caso, debo decir que hace lo mismo por menos dinero. Me gustan mucho las Bamboo, pero por menos de la mitad del precio, creo que me gustan mucho las Centauri Carbon. Así que ustedes elijan, vean videos. Voy a seguirla utilizando. Si me encuentro algún problema, yo se los actualizo. Esta cosa va a estar aquí en el estudio mucho tiempo. Así que chequenla, ahí se las dejo abajo en la descripción. Se acaba de lanzar hoy. Esto me lo enviaron hace un mes. Yo estoy muy agradecido con el IGO. No me pagaron, es un review honesto. Díganme ustedes qué piensan. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Chequen NQH porque ahí sí estamos haciendo cool. No hay reviews ni nada de eso. Pura acción. Cuídense y nos vemos.